El próximo lunes 16 de septiembre el Ayuntamiento de Cádiz solicitará adherirse a un plan de empleo de la Junta que beneficiará a 71 gaditanos que trabajarán a jornada completa durante seis meses en distintas delegaciones municipales. 12 en concreto. Y para que eso se produzca se tienen que producir dos cosas. Una decisión política de querer hacerlo y una inversión de prácticamente 800.000 euros que va a poner el Ayuntamiento. Bueno, pues eso se produce. El primer ETIL también ha anunciado que el Ayuntamiento saca a licitación el proyecto de obras de reparación de la Casa del Carnaval. Los trabajos cuentan con una inversión de 141.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio a tres meses. Nosotros hemos tenido que incautar con la garantía por las deficiencias que había. Hemos hecho un proceso primero de recuperar ese dinero y con ese dinero vamos a licitar la reforma, la adecuación del espacio. Por último y relacionado con temas urbanísticos, el alcalde ha comunicado seis nuevas sanciones a viviendas turísticas ilegales en la ciudad y que por tanto incumplen la ordenanza municipal específica. Vamos a insistir en nuestra política de sanciones a las viviendas turísticas irregulares. Les dije, les dijimos que no íbamos a parar y le confirmo que no vamos a parar. La sanción será de 10.000 euros en cada una de ellas. El regidor local reitera que el sistema de sanción está plenamente vigente y que será permanente y constante en todo momento de la mano de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Cádiz ya ha interpuesto un total de 12.